Por otro lado, con el equipo de Red Más Noticias Cali, pudimos ir hasta Calipso y Puerto Rellena, los dos últimos puntos de bloqueo que fueron desbloqueados este fin de semana en la ciudad. Allí pudimos constatar cómo se encuentra la movilidad y hablamos con comerciantes y residentes del sector que nos contaron cómo sufrieron estos dos meses de paro. Hoy se respira un aire nuevo. La gente del sector celebra que las barricadas estén a los costados y ya no obstaculicen el paso. Está muy bueno, quedó bueno porque yo estaba muy malo, muy tapado, mucha bandola. Yo por lo menos venía por aquí, pero me tenía que dar vueltas para allá de ahí porque ahí no dejaban pasar. Todo está limpio, pero falta mucho por hacer. Que el mío empiece a funcionar, que arreglen las estaciones vandalizadas o quemadas, una de ellas, de las más grandes de Cali. Se espera que las estaciones de gasolina vuelvan a funcionar, que arreglen los semáforos o al menos que vuelvan los guardas de tránsito, quienes en zonas como estas aseguran temen por su seguridad. Para los comerciantes, las pérdidas son incalculables. Normalmente aquí en el local yo podía vengar por encima de tres millones de pesos. Y con las trancas yo no llegaba ni a 200 mil pesos semanales. Nos atrasamos un poco con los servicios porque hubo vecinos que no aguantaron y tuvieron que entregar al local. En Puerto Rellena, el punto más complejo del paro que tuvo que ser intervenido por la policía el fin de semana, se vive una tensa calma. Hay grupos de uniformados de la policía y el ESMAD en cada esquina. La normalidad ha vuelto, pero los comerciantes afirman que vivieron momentos de zozobra. Fue tremendo, mucha delincuencia, mucho vicio, mucha agredición, mucha inseguridad, tremendo. Uno habría viajado por la necesidad porque no tiene hijos, los residuos comerciales son mucho más caros que los residenciales, no dejan de llegar, el arriendo sigue corriendo. Acá estamos debiendo dos meses de arriendo. Los comerciantes le piden al gobierno y al alcalde que no se olviden de ellos porque después de la pandemia el paro terminó de perjudicarlos. Hay que recordar que según la Secretaría de Movilidad, en el caso de los semáforos, estos serán arreglados en un lapso de tres meses. Con esta información yo me despido desde Cali. Informo Ángela Collazos, Redman Noticias. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.